Es que aquí es alto por donde viene Pero vino muy despacito Este no... Es que es como la canción Pues ya Voy despacito Es que apedora la de la fazacha Pero como no se lo mantiene la comida Ari, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo la porque no se lo mantiene la comida? ¿Qué tal? Se habla de un día con la compañera que ya estaba pasada ¿Y está por ahí? ¿Y está por ahí? ¿Y está por ahí? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video